Bien, fíjense, aquí tenemos un ambiente donde sacaron dos Mofit, aquí había uno y aquí estaba el otro. El Mofit es un transitor de los actuales, un transitor de efecto de campo que se usan para el switcheo de los transformadores en la fuente de poder pulsada. Y aquí usan dos, uno y dos, y lo sacaron. Y se ve que lo sacaron sin ningún tipo de cuidado ni nada porque rompieron un poco e hicieron un mal trabajo para sacarlo, o sea que no tenían ningún problema de hacer eso porque esta placa la van a agarrar para reciclaje. O sea que agarraron los Mofit para reparar alguna otra cosa. Recuerden que los fabricantes ponen dos Mofit en paralelo para que aguanten más corriente. Por ejemplo, el Mofit K319 aguanta hasta 400 voltios y aproximadamente hasta 5 amperes cada uno, o sea, cada Mofit. Y además tiene un diodo damper incorporado. El diodo damper es el que colocan entre la fuente y el drenaje con polarización inversa para proteger el Mofit contra los transitorios. Recuerden que estas explicaciones yo las doy para las personas que conocen un poco de electrónica, ya que son los que me pueden asimilar el conocimiento. Fíjense, cuando ponen dos Mofit en paralelo, si fuera dos Mofit K319 de 400 voltios cada uno y 5 amperes en paralelos, es como que si fuera un Mofit de también 400 voltios, pero de 10 amperios. O sea, que es de capacidad en potencia más grande. Pero los ponen así dos en paralelo porque así lo pueden pegar a placa disipadora de calor y como son dos, ellos transmiten rápidamente el calor a la placa disipadora y se enfrían rápidamente. Recuerden que los fabricantes tratan de que las piezas transmitan rápido el calor a la placa disipadora de calor para que no se recalienten y no se quemen, porque uno de los parámetros que dañan a los materiales semiconductores es el calor. Es normal escuchar, no mira, esa computadora y esos aparatos electrónicos tienen que estar en un ambiente adecuado, un ambiente con temperatura fría, o sea, que no haya mucho calor para que se conserve el aparato. Ahora, la explicación de ahora es para indicar eso, que estas piezas las pueden sacar de las placas y utilizarla en otra placa. Basta conocer el voltaje que soportan y la corriente que soportan y hacerlas trabajar con mucho menos corriente y menos voltaje para que ellas aguanten. En electrónica lo que hay es que saber un poquito y tú puedes utilizar cualquier pieza que haga la misma función, como lo he dicho muchas veces, que aguante más. Aguante más significa que aguante mucho más voltajes y más corriente que las que estás cambiando. Ese MOFIT que yo hablé, el K319, como dije, aguanta hasta aproximadamente 400 voltios entre la fuente y el drenaje y hasta 5 amperios. Y lógicamente que los MOFIT son muy útiles para los switcheos porque suichean muy rápido. O sea, tanto el frente de subida como de bajada del suicheo lo hacen rápido, como que si fuera una onda cuadrada, etcétera. Y por eso se utilizan para el suicheo de los transformadores. Debo indicar que cuando uno hace el trabajo correctamente en esta placa, debe de limpiar todo eso con la malla de soldadora, otra cosa que quede preparada para montar la otra pieza. Y si algún, alguna pista de circuito impreso se despega, hay que raspar y empatar con cobre, con cable, etcétera, para que todo haya una buena conducción de corriente. Porque el estaño es conductor, pero no es un buen conductor. Porque ya sabemos que el estaño se va ablandando con el tiempo y una de las fallas comunes de los aparatos es que el estaño se arruga, se despega y eso es lo que uno tiene que revisar cada vez que repara una placa de cualquier aparato. Puede ser un televisor o puede ser un monitor, etcétera. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que quería era que vieran este ambiente y para que sepan, esta parte, este borne de aquí sería la fuente, este sería el drenaje y el que tiene la resistencia, eso negrito allí, esa resistencia, ese sería la compuerta o gate. Igualmente acá, esta sería la fuente, este es el drenaje y por acá estaría la compuerta del otro Muffet. Bien, vamos a dejarlo hasta acá.